hola amiguito youtube hoy quiero presentar otro video mas donde quiero compartir como eliminar una aplicaciones con windows 10 se que no le necesitaba y solo estaba cogiendo ocupando mas espacio de windows 10 entonces no me necesito es por eso quiero borrarla es por eso voy a enseñarla como hacerla en windows 10 primero que vamos a irnos a en inicio y opciones en opciones y buscamos donde dice aplicaciones es fácil es fácil y muy sencillo entonces hacemos clic en aplicaciones ahí empiezo a buscar todos nuestros programas que estan instalados dentro de nuestro sistema windows 10 entonces vamos a bajarnos buscamos el aplicaciones que queremos borrarla que no necesitamos pongamos este este videojuego no me necesito pero por ahora voy a dejar ahi no voy a borrarla ahora pero en este caso voy a borrar este en google aqui esta voy a poner click ahi y aqui me da una opcion mover o desinstalar en este caso voy a desinstalarla en este caso voy a instalar desinstalarla voy a hacer click ahi y voy a hacer click desinstalar ahorita esta empezando de desinstalarla y ya se borro entonces en este caso ya se borro nuestro archivo entonces gracias por su tiempo espero que os gusto este video suscríbete para mas videos gracias